Un ping pong muy corto, yo te pregunto y vos me respondes corto, son 10 preguntitas cortitas para que la gente sepa tus gustos, una comida, lo que más te gusta Miladesa Napolitana, de mi vieja Miladesa Napolitana, de mi vieja De tu mamá, o de mi tía O de tu tía Mi vieja, mi tía segunda y mi viejo tercero ¿Tu viejo también las Miladesa Napolitana? Y la otra ¿Un grupo musical? Sergio Torre Sergio Torre Sergio Torre fue el líder de Cali y ahora está como solista ¿Estoy bien mi formador? No, no Mi también estudiante, pelado ¿Un jugador? ¿Un jugador? Sí ¿Un jugador de hoy o qué me gusta? ¿El que te gusta a vos? Aymar ¿Qué otro deporte te gusta? ¿Qué hace el futbol? Miro Basquet, tenis Pero no, no lo practico ¿Una mujer? ¿Qué decís eso? No sé Por ahora estoy bien con mi mamá No seas mentira No agarré la guitarra No agarré la guitarra, decime una No, no sé ¿Un estilo? No sé ¿Morocho o rubia? Morocho ¿Una película? No sé de miro película No sé de miro Un programa de televisión En general No digas esto Un programa de televisión Este es el que más te jode No sé Hace mucho que no miro televisión argentina Y de España tampoco miro No No, por ahí No me han hecho con alguna novela O alguna serie Pero Argentina no estoy nunca Cuando estoy no me voy a poner A ver la televisión Y en España tampoco Y un día estaré Concentrado en la AFA Si tenés que concentrar Con el Kun Agüero O con Ustari Los sábados a la tarde ¿Programa de cumbia? O Playstation Con Agüero Esas dos cosas Con Ustari Más tranquilo Uno en mate quizá ¿Un equipo en la Playstation? Barcelona Barcelona ¿Un partido inolvidable? Inolvidable Barcelona Mío Sí Barcelona Real Madrid Barcelona Real Madrid ¿Un sueño? Un sueño ¿En el fútbol? ¿En la vida? Lo que vos quieras En el fútbol Obviamente Ser el campeón del mundo